¡Hola a todos! ¡Yo soy Lile y bienvenidos de nuevo a mi canal! Lo que vamos a hacer hoy, o lo que voy a hacer hoy, es pintar mi ordenador. Voy a quitarle todas estas pegatinas, de las que estoy súper aburrido. Pues me he comprado dos sprays, uno blanco para el fondo y este último para barnizar, pero vaya. Lo principal va a ser pintarlo con tus permanentes, que son unos postcards que ya lo enseñé en otro vídeo. Y bueno, ya está. Que no me enrique más y nos vamos a pintar. Bueno, me paso por aquí para decirte que espero no cagar una. Que si la cago, que no sea muy grave. Y que si no la cago, que te suscribas a mi canal y que le den like, porfa. Así que desearme suerte y ya sé que nos vamos. Bueno, antes de ir a pintar, voy a quitar las pegatinas y voy a grabar este momento aquí, en plan ASMR. A ver si me sale. A ver. A ver. ¡Ay no! Se ha quedado todo el papel. ¡Qué fail! Hostia, lo que me va a costar es quitar a mí esto ahora. Madre mía, la que estoy liando. ¿Pero a quién te ha mandado ese... ¡Ah! Pues sí. Esta es la cara que tengo ahora. Ya he conseguido limpiar toda la parte de arriba. Y le he pegado unos washi tape en los bordes. Para que no se pinte la parte de abajo. Y vamos allá, a ver qué sale de aquí. Vamos a comenzar. Joder, que mía lo tengo. Desde lejos. Desde lejos, ¿no? Sí, ¿no? No, bueno, no sé. A ver, me pruebo aquí. Bueno, sí. ¡Madre mía! Ay, mi móvil que está ahí, que me lo cargó. Ponte por aquí que tú verás. ¡Qué fuerte me lo estoy oyendo! ¡Madre mía! ¿No la estaré liando yo un poco? ¿No la estaré liando yo un poco? ¡Madre mía! ¡Madre mía! Pues así está quedando. Lo he pintado encima de una mesa que tengo vieja. Pero vaya, está quedando bastante bien. Le voy a dar una segunda capa. ¡Ay, madre mía! ¡Qué rivalía! Que se iba a quedar sopegado. Tú espérate. 346 minutos más tarde. ¡Hola! ¿Qué tal estáis? Ya hay otro día. Y hace un sol súper, 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 súper guay. Me quiero quedar aquí. He pensado en pintarlo abajo en el escritorio, pero qué va. Lo voy a disfrutar más aquí, creo yo. Voy a subir los botuladores y nos ponemos a pintar. A ver. ¡Qué bonito! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! La he cagado. La he cagado, la he cagado, la he cagado. Mira, la he cagado. Tío, me emociona un montón y la he cagado. Voy a hacer mi de esto, mi banner, creo, de YouTube. Creo que sí. Voy a pintarlo todo celeste. Ya lo he decidido. Voy a pintar mi banner. Voy a pintar aquí, de fondo. A ver qué tal queda, porque también os digo que es que el fondo entero azul. Espero que me dé. Crucemos los dedos. No estoy viendo la pierna. ¡Ay, la pierna! ¡Ay, ay, la pierna! ¡Ay! ¡Ay, que se me cae el ordenado! ¡Ay, la pierna se me está dormida! Tengo que tirarla. ¡Ay, de verdad! ¡Uy, qué incómodo! Yo no puedo pintar así. Yo no sé cómo la gente se puede estirar en el suelo y hacer cosas pintadas. ¡Uy, de verdad! ¡El sol! ¡El sol! Todo lo bonito que tú quieras, ¿eh? Pero vamos, ¿cómo es un escritorio? ¡Ay, fuera de broma! ¡Uy, las piernas! Yo cómo me voy a levantar de aquí después. ¡Ay, ay, ay! Eso me pasa por hacer ejercicio. ¿Sabes lo que te digo? Que tengo las paredes reventadas y las piernas reventadas. Ha sido muy bonito mientras duramos esto del solecito, pero me estoy moviendo de calor y también estoy incómodo. Así que me voy a bajar para abajo al de este, al escritorio, porque esto no puede ser. Esto es otra cosa. ¿Tú puedes creer que estás sufriendo de ahí arriba? Voy a seguir pintando. Hemos conseguido pintar la mitad del portátil. Ahora espero que me dé para la otra mitad y para una segunda capa. Creo que espero demasiado. ¡Chao! ¡Hola, otra vez! Ya lo terminé de pintar y ahora nos toca decorar. ¡Woo! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Hasta luego.